¿Se estaba viendo, analizando el tema del pase sanitario o por ahora en ese sentido no hay novedades y primero se van a analizar los eventos sociales masivos? Bien, todo lo que se fue tomando en pandemia fue bajado desde la provincia. Nosotros fueron muy pocas las cosas que a lo mejor tomamos como municipio para el tema de la pandemia. Todo lo que viene bajado, sé que al principio de enero va a estar el pase sanitario, no sabemos si va a estar para la parte deportiva porque dijeron que iba a haber pase sanitario para eventos masivos. Entonces a lo mejor todavía desde la agencia Córdoba Deporte no hay ninguna bajada de línea que nos diga qué es lo que va a pasar. Pero bueno, yo creo que se viene muy fuerte lo del pase sanitario, de que sí o sí para entrar a eventos masivos se va a necesitar el carnet con dos dosis o tres dosis de vacunación. Entonces yo lo veo como algo que a corto plazo va a llegar.